Hola, bienvenidos a La Cultura en Teleantioquia Noticias en esta noche de viernes. Para iniciar el pequeño teatro de la capital antioqueña, inicia su temporada 2012 con una obra fundamentada en la Segunda Guerra Mundial y en uno de los museos más importantes, el Hermitage. Llega a las tablas del pequeño teatro el guía del museo. Una obra basada en la batalla del cerco de Leningrado y en donde la vida de dos personajes resulta fundamental en esta historia. Es una historia de amor, una historia de solidaridad, una historia de valor, una historia, una profunda reflexión sobre la amistad, una profunda reflexión además sobre la pintura, es un homenaje a la pintura. El Hermitage es cerrado debido al robo de piezas clandestinamente. El guía y el vigilante del museo continúan laburando comúnmente hasta el último día, así no hayan piezas de arte. Lo importante en la producción artística es la madurez, es la profundidad y es el disfrute que el actor tiene que sentir para poderse la transmitir al público. Eso es fundamentalmente el montaje del guía del museo. Una obra que nos hace reflexionar sobre si realidad, ilusión y fantasía no son más que sinónimos. Y así, mientras el drama se desarrolla, se muestra que la amistad y el amor crecen para enfrentarse juntos a la tragedia. El Graffiti 5 es un colectivo artístico urbano en nuestra ciudad muy importante. Van con este movimiento a desmitificar ese vandalismo que para algunas personas generan los graffitis y hoy tienen un testimonio que quiero compartir con ustedes en la cultura de Teleantioquia Noticias y para eso me acompaña un grupo de amigos, entre ellos, lo dije bien, Feike. Feike. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Feike, pertenezco al colectivo artístico Graffiti de las 5. Hago graffiti más o menos desde el 2009. Y nuestro papel dentro de la ciudad como colectivo es cambiar no solo ciudad, sino también como persona, cambiarle a cada persona el imaginario que se ha creado. Veíamos antes jóvenes salir con pintura, ¿cierto?, o su ropa pintada y creíamos que iban a salir a destruir. Pero últimamente hemos visto en las calles de Medellín piezas elaboradas con mucho sacrificio. Digo sacrificio por, pongo mi caso, porque nos ha tocado dejar de comer en los colegios y ahorrar esos algos para comprar los arosoles porque son algo costosos, ¿cierto? Entonces ya se va creando y vamos mostrando que detrás de cada graffiti que hay en la calle hay una historia, ¿cierto? Y esa historia es la que queremos ayudar en nuestro colectivo. Además tenemos una escuela, ¿cierto?, que trata de darles todos los materiales para que ellos se sientan cómodos desde su cuaderno hasta lo último que es el aerosol, ¿cierto? Con Gloria hablábamos ahora ante, bueno, en los comerciales, la importancia que tienen en muchos países y capitales del mundo los graffitis, en Barcelona, Nueva York. Y aquí en Medellín vemos unas paredes muy bien, usted hizo una intervención magnífica en Envigado el año pasado. La idea es que la gente empiece a ver esto como una expresión también artística y una, bueno, y la importancia que tienen estos jóvenes dentro de la sociedad. Exacto. Sí, esa es la idea, de empezar a mostrar lo que estamos cultivando, ¿cierto? Y por eso, pues en este caso traemos una pequeña muestra en unas cambas, nos está acompañando hoy Chief y Fair. Claro, ellos están haciendo dentro de la camba una Quipitz, se le llama este estilo piezas rápidas, hacer letras legibles en el mayor, en el corto tiempo posible, ¿cierto? Exacto. Y utilizar, pues, la menor cantidad de colores para que la velocidad, pues, para que sea lo más rápido. ¿Cuál es el mensaje para las personas que nos ven y muchos jóvenes que les gusta el graffiti, pero que todavía tienen un poquito esa mala idea de que es algo clandestino, que siempre salen tapados, encapuchados, y que ahora el gobierno también los está apoyando con materiales y los está apoyando con espacios para que ustedes puedan intervenirlos y de alguna manera también expresarse? Exacto. Bueno, pues, el mensaje va principalmente para los padres de familia, ¿cierto? Es arriesgarse, dejar que sus hijos empiecen a desempeñar nuevas manualidades. Y el mensaje es para los pelados que no teman acercarse a las escuelas, que empiecen desde una vez y, pues, eso es un rollo que en verdad acoge y ayuda a conocer nuevas personas de diferentes partes de la ciudad y si a ustedes, pues, le meten mucha moral, pueden conocer diferentes culturas del mundo. Bueno, qué tan interesante ese testimonio. Gracias por estar acá. Y vamos a estar muy pendientes de la actividad que ustedes realicen en nuestra ciudad. Ahora nos vamos con De Pasaje. Es un proyecto exhibido en la Alianza Francesa de Medellín que propone un recorrido a través de una serie de tres videos y una instalación reunidos en el mismo espacio como para no perdérselo. De Pasaje es el nombre que recibe la exposición del franco-colombiano Marcos Ávila Forero en donde nos relata todo un recorrido con comunidades nativas de nuestra región. A partir de ahí él elabora sus bocetos, sus dibujos, porque talla la madera, la quema y con esto hace su dibujo principalmente sobre la misma selva y sobre el paisaje que encuentra en el Amazonas. Partiendo de mitologías, creencias y demás leyendas de la comunidad Cocama, el maestro Forero logró integrar la parte artística con todas las vivencias en el Amazonas. Vamos a encontrar una propuesta audiovisual sobre el proyecto que llevó a cabo con la comunidad Cocama en donde el manatí es un animal sagrado y la madera representa para ellos un elemento muy importante sobre todo a nivel de transporte. Hoy en día los objetos, las ideas y la gente están en un desplazamiento permanente. La exposición estará hasta el 16 de marzo en la Alianza Francesa. No se la pueden perder. Les deseo un muy feliz fin de semana, pero antes piensen un libro. Por eso recomendamos hoy una serie de preguntas y respuestas tales como ¿Por qué el hombre es carnívoro? Es esta costumbre moralmente legítima y en especial ¿Cómo tratamos a los animales que nos comemos? En nuestro libro recomendado. Feliz noche para todos. Este libro trata sobre las implicaciones que tiene de lo que comemos, de lo que nos puede afectar tanto económicamente, socialmente, ambientalmente. Esa inquietud le nació al autor cuando tuvo su primer hijo y él dijo yo quiero educar a mi hijo en la alimentación, en una buena alimentación, que sea responsable, que sea no simplemente que se le va a dar de comer lo que primero encuentre, sino que sea siempre pues como quien dice ¿Qué nos implica comer animales? ¿Qué consecuencias tiene? El ensayo Eating Animals, primera obra de este género, el autor estadounidense Jonathan Safran, ha recibido numerosos elogios y ha registrado un gran éxito en ventas en Estados Unidos, Italia y Alemania. Bueno, llegamos al final de las noticias en Teleantioquia Noticias. Gracias por acompañarnos durante esta semana. Que tengan un feliz fin de semana. Los esperamos el lunes a las 7 y 30 de la noche. Que descansen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!